Hola, ¿qué tal amigos de Logros TV? Mi nombre es Colin Jaimes y esta semana estuvimos acompañando al ex campeón mundial Jonathan El Momo Romero, quien disputará el título internacional de las 130 libras en Wembley, Inglaterra. Y nuestro periodista Carlos Alberto Tavares trae la exclusiva con el boxeador oriundo del Distrito de Agua Blanca. Acompáñenos a ver esa historia. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, estamos con Jonathan El Momo Romero, Logros para contarlo. Al portas de una oportunidad más que va a tener Momo, título vacante y en un lugar emblemático. Estamos hablando de Wembley, el emblemático estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, donde se habla de fútbol meramente, pero el boxeo también va a ser noticia. Momo nos alegra saludarlo y saber de esa grata noticia. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad y sí, bastante descontentos con lo que se viene. Sabemos que se viene una pelea bastante dura, una pelea de un título europeo vacante, en donde estamos jugando en nuestro prestigio realmente. El hecho de enfrentar a un boxeador tan bueno como es Kakáze, un boxeador olímpico, un boxeador que va literalmente invicto, se puede decir, pues es grande, es hermoso y más pelear en una velada como la de Kakáze. Bueno Momo, hablemos de ese rival Kakáze, que es un boxeador mucho más joven, también tiene su trasera internacional, pero con características similares. Hemos visto contiendas de Kakáze. Sí, Kakáze es un boxeador que pelea muy bien hacia atrás, tiene dos golpes bastante fuertes, que es un gancho al mentón y un cruzado de mano derecha, pero tiene algo particular, es que se cambia de zurdo a derecho, maneja muy bien las dos distancias. Y bueno, nos estamos preparando para contrarrestar esto, traemos de Barranquilla un excelente boxeador que es el que nos está ayudando con los sparrings, porque obviamente aquí en Jali el museo profesional se usa muy poco, pero bueno, estamos bien preparados. Es título vacante, ¿no? 130 libros. Es sí, título vacante, es una división mayor a la que yo peleo, 130, pero le estamos ayudando de la mejor manera, pues sabemos que a los 35 años dando una oportunidad de ese es increíble, más una velada tan grande como la de Tyson Fury, que es el supercampeón inglés, contra un boxeador que piloto con Oscar Rivas, que incluso Oscar Rivas le ganó y le robó la pelea, pero es importantísimo la oportunidad que nos da Frank Warren. Bueno, vamos, ¿qué estábamos entonces hablando de Kakáce, su rival? Bueno, sí, Kakáce se conoce pues realmente que es un gran boxeador, como decía, un boxeador bastante técnico, un boxeador que se cambia a lo zurdo y a lo derecho, un boxeador que tiene dos fuertes, que es el golpe al mentón, el gancho, y el volado a la cabeza, el cruzado. Lo hemos estado bastante bien, sabemos que es olímpico y sabemos que es un boxeador que tiene muchas cualidades y lo que te digo, agradecido, porque estamos pues obviamente en una velada bastante grande como la de Tyson Fury. Ahí entre olímpicos, entienden. Momo, ¿ha sido muy apresurada la preparación, teniendo en cuenta que la pelea está sobre el tiempo ya? Sí, demasiado apresurada realmente. No es porque esté sobre el tiempo, sino yo no he estado en la condición adecuada por lo que vengo de una lesión, de un tiro. Entonces nos tocó que prepararnos haciendo tres veces entrenos al día y mentalmente dedicándonos a que se puede hacer las cosas bien. No estamos corriendo porque no podemos correr, entonces es bien difícil el cambio de no correr a trabajar en una piscina. ¿Más fortalecimiento que tenemos? Sí, pero la piscina es más difícil. La piscina es una cosa que yo la trabajé cuando me había lesionado o cuando me operaron la rodilla, pero jamás la trabajé en esta intensidad como la estoy trabajando ahora. Entonces se siente un ahogo y un mareo y unas ganas de vomitar increíbles porque pues el trabajo está bastante duro. Pero sabemos que nos toca. Hay que afrontar toda esa escuadra para poder hacer un buen trabajo. Es importante que anímicamente lo arrompen mucho, Momo. Sigue siendo uno de los ídolos, uno de los deportistas que la gente sigue. Y aquí en nuestro país. Bueno, es importante que trabajaras duro, porque pues obviamente la gente nos ve como lo que somos, el referente de los niños, de los jóvenes que están en proceso. Para nosotros pues muchas veces es muy difícil porque pues obviamente se tiene que trabajar el doble y se tiene que hacer un buen trabajo para que los que nos están viendo queden felices. Así que nosotros vamos a hacer ese trabajo. Vamos a darlo todo, a dejar hasta el último sudor y sobre todo a ganar. ¿Cuándo viajamos? Viajamos el martes, de este martes al próximo, arriba, porque pues estábamos esperando la vista y no la van a demorar cinco días. Así que nos va a tomar que irnos el martes para estar allá el miércoles y el jueves se hace rueda de prensa, el viernes desayuno oficial, el sábado pelea. Bueno, pero Momo, su mensaje antes de irse, para que todo Colombia, toda esta población y aquí del Valle, el Cali, que lo rodean tanto, estén muy pendientes de esa pelea para que recordemos el rival, el día en que se va a pelear y el sitio precisamente. Bueno, estamos invitando a toda la gente a que nos vean este 23, sábado 23 de abril. Van a dar transmitirla por SPIEM la pelea del Momo Romero, gente, retiro y visitado Galunaca contra Cacace en Inglaterra. Entonces, bendiciones a todos y que estén muy pendientes de que hay un guerrero aquí dejando los colores de Colombia en alto. Con Jonathan, el Momo Romero, logros para contarlo. Logros, para contarlo. Somos inclusión, pedagogía y convivencia, escuela, ejemplo y comunidad. Somos tu visión, tu movimiento, tu alternativa y oportunidad. Somos solidaridad, somos tu camino, tu historia, somos vida, logros para contarlo.